Al traslado del señor Acosta Beltrán César Orlando, que es un interno del penal de Aocayama, fue evacuado al hospital, donde lo diagnosticaron que había muerto por cardiopatía. Aparentemente ese señor ya venía evidenciando signos en ese sentido, y justamente eso es al parecer lo que ha originado su muerte. También ya fue internado en la morgue de Chancay, para ver cuál es el resultado profesional de los médicos competentes. El 21 de julio se produjo a las 4 de la mañana, se produjo un robo agravado con subsecuente lesiones por arma de juego en la entrada de Santa Elena, carretera salida Guaral-Lima, a la altura de un rompe muelles. Cuatro delincuentes a bordo de un station wagon color plomo, dispararon al furgón de placa O8Q-853, hiriendo al chofer Eduardo Larroza Angulo, de 38 años de edad, que recibió un impacto de bala, producto del cual no tuvo el control del vehículo, y llegó a despistarse al lado derecho de la vía, sentido norte a sur. Los otros fascinerosos lo despojaron de 10 mil soles que llevaba para comprar pescado en el terminal de Ventanilla. El herido fue trasladado al hospital de Guaral. Su diagnóstico es herida por PAF en el tórax, quedó en observación, y el vehículo también, el furgón, presenta dos impactos de bala en la puerta al lado izquierdo. Se han hecho las investigaciones preliminares y se tiene información de que en el hecho estarían involucrados las personas que están conocidas con el apelativo de Moya, Culf, Ojito y Toledo. Se están haciendo las coordinaciones para solicitar su captura preventiva de estos cuatro implicados y esperamos pronto sean capturados.